¿Qué tal? ¡Hey amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les traigo este video de una Epson L4150, en la cual vino porque no imprimía correctamente. ¿Se dan cuenta? Aquí está la hoja de impresión, de prueba de impresión. Pues no, ¿verdad? No salían los colores, pues no salía nada. Y pues ya la... ya le corregimos, ¿no? Ahora, este problema es muy común cuando ustedes no se fijan en el nivel de las tintas. Pueden verlo tanto por este lado como por este otro lado. De hecho aquí viene la flechita. Bueno, ahí no se alcanza a ver. Pero bueno, ese es el indicador de hasta dónde debe llegar la tinta. Recuerden, nunca debe de llegar más abajo, ¿no? Más abajo de estos indicadores. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo a la impresora poder volver a imprimir. ¿Garajos? ¿Por qué dice eso, no Joshua? Porque como esta es una impresora de sistema de tanque de tinta... Como pueden ver aquí están los tubos que alimentan el sistema de tanque de tinta. Bueno, y aquí pues si ya la tienen ustedes, ya saben, ¿no? Aquí se rellenan. Ahora, si ustedes no van a comprar la tinta original, les recomiendo que se compren unas jeringas. Como estas que yo tengo ya aquí, ya están brandeadas, bueno, con el color que es cada jeringa. Para podérselas inyectar. Ya que, si se dan cuenta, ya se dieron cuenta ustedes, el sistema de tinta trae aquí una división para que no le pongan directamente de un tubo. Para que no se tire aquí, como ya tiraron aquí. Entonces tienen que inyectarse la tinta cada color, ¿no? Y bueno, también les voy a enseñar rápidamente cómo configurar a su red Wi-Fi. En este caso yo ya la configure para poder hacer las impresiones. Ahora, este proceso cuando no imprime su impresora, no imprime correctamente, se debe a que la tinta no ha bajado, no ha rellenado todo el tubito. Ahora, si recordamos, yo también tengo una Epson. Aquí tengo la Epson, una más un poco más antigua, una XP201, que se convirtió en un sistema de tanque de tinta. Y se dan cuenta aquí como es transparente y pueden ver que están casi llenos todos los tubos, excepto estos, estos que no están llenos. Esto lo que provoca es que luego no vaya a imprimir correctamente, pero conforme se va usando, se van llenando, ¿no? Ahora, aquí ya está conectado al Wi-Fi. ¿Cómo se van a conectar al Wi-Fi? Normalmente, cuando ustedes la compran, el botón del Wi-Fi no está activado en ninguno de los dos, ninguno de estos dos indicadores, se encuentra activo. Entonces lo dejan apretado para que empiece a parpadear, ¿no? Empiece a parpadear ahí. Entonces, esa es la forma en la que se van a poder conectar a su red Wi-Fi. Pero primero, antes que nada, tienen que ir a su módem. Digamos que este es un módem de internet. Y normalmente traen un botoncito que dice WPS. No sé si lo alcanzan a ver aquí. A ver si enfoca. Disculpen con esto, pero... Bueno, este en este caso, aquí dice WPS, ¿no? Ahí está. O sea, ese botón WPS en su módem también viene, a lo mejor no en la parte de atrás, a lo mejor viene a un costado. Pero es importante que primero vayan a su módem y aprieten ese botón WPS. Y luego ya en su computador, en su impresora, dejan apretado el botoncito del Wi-Fi. A ver, enfoca. Dejen apretado su botón del Wi-Fi para que vaya a conectarse. En este caso, como ya le apriete el botón, está buscando una red nueva a la cual conectarse. Entonces ya en mi computador, en mi módem ya lo apriete y más me tardé en venir que ya se activó, ¿no? Ya se conectó. Entonces, ¿cómo vamos a saber que si realmente se conectó a nuestra red? Pues le ponen una hoja. Digo mucho PUS, ¿no? Conectan una hoja y le dan este botón de información. Lo aprietan unos segundos hasta que parpadee este. Entonces va a empezar a imprimir. Sacan su bandeja para que no se les caiga su hoja. O sea, les va a imprimir ya la hoja de configuración de la red. Como podemos ver, aquí ya dice éxito, 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 éxito. Aquí dice el nombre de la impresora, bla, bla, bla. Aquí está mi nombre de la red, la hizo porte. Entonces ya estamos conectados a nuestra red. Y como pueden ver, ya los colores salen perfectamente. Y también no salen rayados ni nada, ¿no? Y ahora disculparán que no estoy haciendo la captura de pantalla, pero dije que era hacer un video rápido. Nos vamos a meter a la página de epson.com.mx y vamos a buscar nuestro modelo. Dentro de nuestro modelo vamos a buscar la parte de descargas. Y en descargas seleccionamos nuestro sistema operativo. Aquí en este caso ya detectó nuestro sistema operativo, que es Windows 10, a 64 bits. Entonces vamos a descargar esta, la que dice descarga recomendada. Le dan un clic en descargar y se va a bajar. Es un archivo muy, muy rápido. Vamos a mostrarlo. Aquí ya se bajó rápido. Entonces ya cuando lo van a instalar, recuerden siempre darle siguiente, siguiente, siguiente. Aquí le damos a aceptar y entonces ya empieza a hacer la instalación. Ahora en este caso ya no tiene caso que lo instale, ¿por qué? Yo ya la tengo instalado. Ahorita le voy aquí a cancelar. Entonces, ¿cómo sé que ya se instaló? En la parte inferior de su computadora, junto a su relojito, en la barra de tareas. Le van a dar un clic aquí y van a ver la impresora. En este caso, aquí aparece. Vamos a ver si le puedo hacer un zoom. Bueno, sí se le puede hacer un zoom. Entonces aquí ya podemos ver aquí la impresora que ya está instalada, L4150. En el proceso de instalación es muy importante que seleccionen ustedes que van a configurar su impresora que ya está conectada a su red. O sea, ¿cómo van a decir que ya está conectada? Pues obvio, ya la conectaron ustedes con el paso que hicimos anteriormente. Ahora, esto solo lo pueden hacer desde su computadora. Cuando su impresora ya no imprime o está imprimiendo mal los colores, le van a dar, igual, vamos acá a través, le van a dar clic derecho sobre la L310 y primero le van a hacer un test de inyectores. Cuando vean el test de inyectores, les van a aparecer en su hoja una columna de líneas negras y otra columna de cada uno de los colores. Ahí van a poder ver si está imprimiendo bien o no. Si le falta, si están unos pedacitos, ¿cómo se llama?, salteadas, tienen que darle que sí las limpie. Entonces le dan aquí limpieza de cabezales. Ahora, si su impresión sale con rayas, tienen que darle alinear de cabezales. La alineación de cabezales nos va a imprimir una hoja en la cual vamos a tener que seleccionar los números que no aparezcan unas rayitas. Eso es muy importante porque con eso van a calibrar su impresora y que pasen de una impresión de mala calidad a una impresión de buena calidad. Y eso yo lo que les decía, esta es una impresión buena y esta es una impresión de mala calidad. Aquí, pues si podemos ver nuestra impresión, nuestra impresión sale bien, excepto uno que otro color, este, fuchsia. Entonces vamos a darle a que limpiar. Vamos a hacer que inicie. Y se va a tardar unos instantes en este proceso, pero va a mejorar su calidad de impresión. Aquí como podemos ver, ya terminó. Vamos a darle otra vez impresión de test de inyectores. Le damos a imprimir y ya nos debe de salir correctamente. Vamos a esperar a que imprima para poderse las mostrar aquí en cámara directamente para que vean que no es un engaño. Y ahora sí. Se dan cuenta ya salió mucho mejor, aunque todavía quedan unos cuantos. Pero digo, bueno, estos ya los podemos pasar por alto. Si no, pues le damos otra vez limpiar. Pero pues yo le dejaría así, ¿no? Entonces ya le damos finalizar. Y ahora vamos a asegurar de que la impresora está bien alineada para que no nos salgan rayas en nuestra impresora. Entonces le damos en alineación de cabezales. Nos va a decir ahí, por favor, espere porque se va a imprimir una nueva hoja. Vamos a darle que lo imprima. Le decimos que sí. Y eso es lo que yo les decía. Son una serie de números que tenemos que ir colocando cuál es donde no se ve ninguna raya, ya sea horizontal o vertical, o en la que se vea menos. Ya cuando se imprime su hoja, aquí podemos ver las líneas que salen, lo que les decía. Lo tenemos que seleccionar donde no se vean. A lo mejor aquí por la cámara no se logran apreciar. Pero ahí podemos ver cómo hay líneas de forma horizontal o vertical. Tendríamos que seleccionar, por ejemplo, aquí en esta línea, aquí viene el número, en la línea número 2, escogeríamos la línea número 3. Entonces aquí en el número 2, escogeríamos el 3. Aquí yo tengo el 4. Si se dan cuenta también el 4, pues también el 4 se aprecia mejor. O sería en este caso el 6, ¿no? Bueno, ahí también tiene verticales. Pero es lo que digo, ustedes tienen que ya con su ojo... Ah, no, esta es la cuasi, la línea 4. La línea 3 es la que estaba... Bueno, ahí no se pierdan la línea 2, ¿no? Estábamos en la línea 2. La línea 2, ya sea el 3 o el 4, quedan bien. Incluso el 5, el 6 ya no. Ahí tienen que ver ustedes ya con su ojo y ahora sí que calibrando cada una de estas, ¿no? Ahora, también desde su teléfono solo pueden ustedes limpiar los cabezales. Seleccionamos nuestra aplicación ePrint de Epson. Aquí arriba vamos a seleccionar, si no está nuestra impresora, aquí vamos a seleccionar la nuestra. En este caso, pues ya está. Es la única que está aquí. La seleccionamos y solamente le vamos a poder dar en la parte donde dice aquí abajo utilidades, limpieza de cabezales y test de inyectores. Es lo único que podemos hacer. No podemos hacer el paso de limpieza de... No, ¿qué? Alineación. La alineación es la que les decía que no salgan rayadas nuestras fotografías o nuestros textos salgan con rayas blancas, ¿no? A veces dicen, ¡ay, me salió rayado y no sé qué! Y se ponen a batallar. Es por eso, porque no conocen ustedes la alineación de cabezales que como podemos ver solo se puede hacer con computadora. Si tienen solamente el celular, pues no se va a poder. Ahora vamos a... Aquí rápidamente desde el celular pueden mandar a imprimir sus documentos, escanear, capturar, imprimir fotos. Es lo que les decía. Pueden utilizar su teléfono para operaciones básicas, ¿no? Así que bueno chicos, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Si tienen dudas, comentarios, aquí déjenlas abajo. Yo con mucho gusto se las podré solucionar. Soy su amigo y soporte y gracias. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! Gracias.